Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más a este vuestro canal, el día de hoy os llevo conmigo de vía express a Madrid, ese es un viaje especial porque me voy con mi mami, vamos a pasar el fin de semana a disfrutar, a comer y creo que a pasar un poco de frío, así que no, estamos en el aeropuerto y salimos a las 7 y 40, vamos a llegar un poquillo tarde, pero bueno, vamos a estar ahí hasta el lunes, así que vemos con mi ganas. Muy buenas gente, acabamos de llegar al hotel, estamos súper cansadas porque son, bueno, van a ser las 1 de la mañana y al final llegamos súper tarde, os voy a hacer un tour bastante rápido porque vamos a buscar un sitio para comer, así que bueno, os enseño nuestra habitación para estos días. Aquí tenemos la entrada, aquí mi señora madre, la verdad es que la habitación es bastante pequeñita pero para lo que nos queremos, que es para dormir y poco más, no nos podemos quejar, el baño, la ducha, nuestra cama y aquí tenemos un pequeño balcón que ahora mismo, bueno, ya os enseñaré mañana, así que nada, dicho esto, nos vamos a comer. Hola, hola, buenos días de sábado con sol en Madrid, madre mía, o sea, después del frío que pasamos anoche cuando llegamos, yo dije, y más que llevo una semana viendo a personas que vienen aquí que solo hacen hablar de frío, yo venía súper preparada, pero es que nos hemos traído literal el sol de Canarias a Madrid, es real. Así que nada, estoy súper feliz, vamos a salir ahora, que he quedado con una amiga para ir a desayunar y nada, eso, que vamos a por nuestro primer día en Madrid, esta tarde tenemos un plan muy 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 guay, pero bueno, no os voy a hacer spoiler, ya os doy cuenta, vamos a por el día. Mira qué chicas más guapas, ya hemos venido a ver. Bueno chicas, se nos ha ido toda la mañana porque he quedado con mi amiga Nerea para desayunar y estuvimos hablando toda la mañana, literal son las 2 de la tarde y nada, ahora nos hemos venido al centro, estamos por Gran Vía, vamos a dar un paseo, vamos a mirar tiendas y poco más. Acabamos de llegar al hotel, son ya las 6 y media, estuvimos toda la mañana hablando, luego volvimos al centro, estuvimos por Gran Vía mirando tiendas, luego fuimos al corte inglés de Callao, ahí nos comimos unas tapitas y nada, hemos estado todo el día caminando. El plan de ahora es para descansar un ratito porque luego tenemos un súper planazo. Vamos a ir a ver el musical de Mamma Mía, así que nada, nos daremos una ducha, vamos a merendar un asaí que acabo de pedir, que no me podía yo ir de Madrid sin probar un asaí de Amazonia, creo que se llama, ya os enseñaré cuando llegue el hotel y quiero aprovechar ahora para enseñarles unas joyitas que me trajo Nerea de regalo, ella tiene una marca de joyas que os dejaré el nombre por aquí y os dejaré también el link a su web abajo en la descripción del vídeo para que entréis a echar un vistazo porque tiene auténticas monadas, mirad, los pendientes también son de su marca y este anillo que no puede ser más ideal. Bueno, os enseño mejor aquí las joyitas, este es el nombre de la marca, igualmente os dejaré, como os acabo de decir, el link a la web debajo. Y mirad qué monada el anillo que acabo de poner aquí para enseñarles todo mejor. Es una pasada de bonito. Estos pendientes que son así como bastante gruesos, pero me encantan, me parecen súper bonitos. Y estos son como muy especiales, no puedo esperar a estrenarlos, así que los pienso estrenar ahora mismo para ir al musical de Mamma Mía. Me parecen súper bonitos. Así que nada, mil gracias Nerea si está haciendo esto. Me ha encantado todo. Y bueno chicas, voy a aprovechar para hacerles un mini haul de tres tonterías que me he cogido en Sara. Aquí hay algo que es de mi madre. Os enseño también por si alguna le interesa. Ella se ha cogido este jersey tan mono con rayas. Muy básico para esta temporada, creo que lo voy a utilizar muchísimo. Y yo me he cogido estas leggings. Es un pantalón perfei en forma de leggings. Y me gusta mucho por el detalle que tiene aquí en la cintura, que es como un cinturón con esterilla, así en diamante. Súper bonito. Y nada, es que es como una lequia, todo pegado. Me he cogido la talla M y estaba en rebajas por 17 euros. Creo que me lo voy a poner esta noche. Luego, también de rebajas, me cogí esta blusa, que es así como un poquito transparente, pero me pareció muy muy mona. Todos los detalles que tiene, viene como con encaje justo aquí enfrente, de manga baja. Y me pareció muy mona. Además, estaban rebajas por 12,99, 13 euros. Me he cogido la talla M y el precio de antes eran unos 26 euros. Así que, muy guay. Y ya, por último, me he cogido algo de nueva temporada, que... No me creo que estoy diciendo eso, pero... Sí, señoras. He caído en la tentación de los cargos. No tengo ningún pantalón de ese estilo, no sé ni siquiera si se llaman así, porque los he visto tanto por todos lados y me pareció una tendencia que nunca iba a utilizar, pero de tanto verlos, es que... Es que... Ya no puedo resistir. Así que, bueno, me he visto esos lanzares de nueva temporada. Estaban en muchísimos colores, en negro, en azul marino, creo que en beige también. Y yo me los he cogido así en este verde, que me parece como más diferente. Y bueno, los voy a probar a ver qué tal. No sé si yo me voy a ver con esto. No lo sé. Es un poco amoroso, pero bueno. Me parecieron súper bonitos. Otra cosa es cómo queden. Me los he cogido en talla 38 y el precio es 25,95. Aquí tenéis la referencia. Dicho esto, me voy a dar una ducha y esperar mi super acai para merendar. Ha llegado la super merienda. Qué ganas de probar esto. Ya estamos listas para el festival. Vamos a salir de casa. Ese es el look de hoy. Me he puesto esas leggings que compré en Beyoncé. Voy a usar un jersey blanco por debajo con cuello, el abrigo, bolsito, botas y nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días de domingo! Ya yo estoy maquillada. Voy a vestirme ahora. Que un momento me estoy motivando un montón a grabar cositas para TikTok. Así que bueno, he hecho este maquillaje y lo he grabado para TikTok. Y ahora voy a grabar mientras me preparo también. Y nada, que hoy es domingo, el plan de hoy, bueno, primero, primero, importancia a lo importante. El musical, mamma mía, os lo recomiendo demasiado. Le doy un 10 de 10 sin ninguna duda. Si vienen a Madrid, tenéis que ir, de verdad. A mí me pareció espectacular. Tanto la música, el espectáculo, todo el equipo en general, tenía muchísimo feeling y eso se transmitía, había mucho ambiente. Parecía una fiesta, de verdad, increíble. A mi madre también le encantó. Ya un poco tarde, fuimos a comer, pero bueno, creo que no grabé más después del musical. Y nada, hoy es domingo. Vamos, creo que vamos a ir a asignar churros con chocolate o eso es lo que le apetece a mi madre. Y yo, pues, la acompaño. Luego creo que vamos a ir a dar un paseo por el retiro y bueno, andar, pasear, comer y disfrutar. Esta tarde tengo una reserva en un sitio. Lo poco que he visto en Isaran está muy chulo. Creo que es muy instagrameable y eso me da un poco de miedo. Espero que sea bueno y que no sea solo bonito. Pero bueno, que yo sé que os va a encantar. Así que nada, eso, que ya os estoy contando qué hacemos a lo largo del día. Bueno, y ya estoy lista os he grabado el que está with me para TikTok y nada, os enseño por aquí igualmente. Me he puesto este jersey buenísimo, rosa, que es de Shein. Estos pantalones vaqueros que son de Primark y son súper cómodos. Estas botas que son las de confianza de estos días. Mi abrigo. Los pendientes que me trajo ayer Nerea de su marca. Me han encantado. Súper bonitos y el anillo también. Es que son ideales. Y nada, gente, dicho esto, vamos a por nuestro domingo en Madrid. Nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tiene muy buena pinta Así que ahora hasta el sueño No se ve nada del sol que hace Un momento para bonito Y hasta que hemos estado en así una pinta Muy bien Estamos todo el día otra vez caminando muchísimo Estuvimos en el retiro y yo no sé ni cuánto tiempo Luego llegamos a comer a un sitio Que pillamos tal cual Y nos encantó Súper súper recomendado Y bueno no recuerdo el nombre Pero seguramente lo dejaré por aquí Porque estaba todo buenísimo Y nada, ahora hemos venido a un sitio Que la última vez que vine a Madrid Tenía muchas veces de ir Pero solo podía hacer con reserva Entonces os prometo Que lo he reservado como dos semanas antes O algo así Y solo había un hueco para las cinco y media Así que nada, acabamos de llegar El sitio está donde hay rosa Se llama Rosita Loca Y son las cinco y cuarto Así que vamos a esperar un poquitillo para entrar Y tiene muy buena pinta Es de cócteles Tiene también comida Pero bueno, nosotros hemos comido Pero yo tenía tantas ganas de venir Que me da igual Aunque sea tomarme un cóctel Tenía que probar este sitio Así que nada Vamos a hacer un poquito de tiempo Esperar Y ya os contaré qué tal I just wanna love you Till the day I die Oh, oh I just wanna love you right Oh, oh Love you till the end of time I just wanna hold you for forever Every day you're making me better Cause I'm love like this Vamos a llegar al hotel Fuimos a Rosita Loca Nos gustó muchísimo El sitio merece muchísimo la pena Y os puedo asegurar Que no es solo postureo y fotos Y no, no Está muy muy bien Tienen comida Nosotros no pedimos nada de comida Porque fuimos justo después de comer Y era el único huevo que había para reservar A las cinco y media Pero igualmente con más ilusión ir Pues nos tomamos un cóctel Estaba muy muy bueno Y lo que vimos que había de comida También tenía muy buena pinta Y el sitio El ambiente que hay Y no sé A nosotros nos encantó Luego estuvimos por Primor No sé cuántos pasos habremos dado hoy Pero es que ya no podíamos más A las nueve de la noche Ya estamos en el hotel No pensamos volver a salir Porque estamos agotadas De estar todo el día caminando Aunque por el vlog Aquí no he grabado mucho Pero bueno Hemos estado todo el día caminando Nos hemos comprado Un bocadillo De jamón ibérico Y eso vamos a hacer Nuestro plan de esta noche Es relajarnos Esas son de aloe vera Y son de estas que hacen como espumita O algo así No lo sé Nunca las he probado Pero bueno Creo que están guay Así que nada Luego me he cogido también Estas otras Para llevarme a tenerife Que tenían buena pinta Suerte Ducha que es aloe vera Y es pequeñito Y lo quería Porque luego tengo Otro viaje Y como es este formato Pues me lo puedo llevar Y el capricho que me he dado Es esta base De maquillaje Esta base de maquillaje De estilo laura Que bueno He escuchado hablar Muchísimo de ella Y llevaba tiempo Queriendo una base de maquillaje Que fuera buena No suelo aplicarme Base de maquillaje A diario Pero De vez en cuando Sí O para grabar No sé Me apetecía Comprar una base de maquillaje Que fuera buena La que estoy utilizando Ahora mismo Es el Chiclam Y me gusta Pero Cuando la chica Me probó esta En Primor Me gustó mucho Como me quedó Y nada Pues eso Me la he cogido Y ya estaría Esto ha sido todo Yo me voy a duchar Y a relajar Mañana es otro día Chao Muy buenos días Comienzan nuestras últimas horas En Madrid Vamos a estar paseando Aprovechando la mañana Es estar en el aeropuerto Sobre las dos de la tarde Así que nada Vamos a caminar A desayunar Y a disfrutar Las horitas que nos quedan Ese es mi look de hoy Voy a estar dando Los pantalones cargos Que me compré el otro día En Zara Y la blusita esta también Así que nada Me estoy muriendo de frío Pero bueno Vamos a por el chico Para la técnica Para llevarle Unos manolitos A mi chico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.